Todos merecemos la mejor vida. Bienvenidos amigos. Hoy les traigo un trabajo fácil pero muy efectivo para que tu ser amado te piense y te llame por si te tiene bloqueado, para que te vuelva a escribir, por si se alejó, para que regrese nuevamente con una llamada o con un mensajito. La magia que activará este trabajo es creer en lo que haces. Mi único deseo es que te vaya bien en el amor. Este trabajo lo haremos de noche para que tenga mayor efectividad. Lo primero que tienes que tener a la mano es tu celular, tu teléfono móvil, una hoja en blanco sin líneas y un bolígrafo o rotulador de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es romper los bordes de nuestra hoja para que la energía entre libremente, para que tenga toda nuestra esencia, toda nuestra personalidad. Así amigos. Lo haremos de esta manera. Ahora vamos a escribir el nombre de nuestro ser amado, de esa persona que queremos que nos llame o nos busque por cualquier medio. En mi caso será Luisa Morales. Luisa Morales. Así amigos. Y debajo escribiremos Llámame ahora. Tres veces. Llámame ahora. Al momento de escribirlo, lo diremos en voz alta para conectar voz con sentimiento. Llámame ahora. Llámame ahora. Llámame ahora. Así amigos. En esta clase de hechizos tenemos que estar en un momento a solas y enfocados en qué es lo que deseamos, porque eso es lo que nos dará el universo. Dicho esto, doblaremos nuestra hoja en tres partes, siempre viendo hacia nosotros. Una. Dos. Tres. Ahora pondremos nuestras manos de esta manera y diremos estas palabras de poder para activar ese deseo. Que mi teléfono suene. Que en su mente me piense. Dirás el nombre de tu ser amado. Que si descansar quiere, que mi teléfono suene. Y nos quedaremos visualizando cada palabra que dijimos. Ahora, ¿qué haremos con nuestro papel? Ya que esté activado con nuestro sentimiento, lo meteremos en la funda de nuestro teléfono móvil. De esta manera. Lo meterás. Así. Si no tienes una funda en tu teléfono móvil, pondrás tu papel y pondrás encima tu celular. Con esto, estarás atrayendo a esa persona especial. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás cómo esa persona te llamará en cualquier instante o te mandará un mensaje. Ok, amigos. Hemos terminado. Si te gustó el video, dale like, comparte en tus redes sociales, suscríbete para que sigamos creciendo y recuerda, mantente positivo y empieza a creer. ¡Suscríbete!